El gas está avanzando Objetivo de recompensa identificado, a divertirse Lo que necesito es una máscara, y así yo me resuelvo Ya, ese tipo está duro, te la doy papi, eres durísimo, ni te vi Haz lo mejor esta vez Nada más Refuerzos desactivados El gas avanza, nueva zona segura localizada Ahora solo quedan 10, por la victoria La mejor posición la de arriba, Eli Opa, ya El gas está muy cerca Hey, para que yo diga ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, cerrado, sí, hermano Papi, ¿tú los chame, vay? Ella El gas acercándose, reubicando zona segura Último cinco, terminemos esto de una vez por todas El gas está avanzando Gas aproximándose Marcando nueva zona segura El gas está aproximando UAV enemigo activo UAV enemigo activo Gas aproximándose Gas aproximándose Marcando nueva zona segura El gas está muy cerca Toma eso, papi, gané otra vez WUH Gracias por ver el video.